Gracias por invitarme a ver. A tu familia es encantadora. Ay, cuando quieras. Esta es tu casa. Pero cuando quieras también te podés quedar a dormir. Cris, Cris, no comiences. Ya nos vemos, ¿sí? Está llegando mi gruber. Cancélalo. ¿Nos podemos meter un chapuzón a la piscina? No, 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 no. Es que no traje bikini. Mejor. Cris, yo sé que tú eres un chico de tu casa, pero con payotadas no me vas a conquistar. ¿Ya ves? Sí, tienes razón. A partir de ahora voy a ser todo un caballero. Ya llegó mi taxi. Te acompaño. Vamos. No entiendo qué pasó. Se puso muy intenso. No tenías que enamorarlo, pues. ¡Yo! Tú fuiste la que me convirtió en Jennifer. Ya, tal vez. Pero no tenías que ser tan linda. Ya, sube. Después te llamo. Yo. ¡Jenny! ¡Te llevo a tu casa! Ay, no. Eso no está pasando. Mi hermano me quiere quitar a mi enamorado. Dale, dale, sube. Así nos conocemos más. Cristóbal, si te pones tan intenso, ya no voy a querer volver a verte, ¿ah? Jenny, tú sube nomás. Yo voy a hablar con mi hermano. Ok. ¿Segura? ¿Le vas a contar? No, solo lo necesario. Ok. Sube, después te llamo. Yo. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Qué? ¡Me gusta, pues! Nunca he conocido a una chica como Jenny. Eso te lo aseguro, hermanito. ¿Por qué lo dices, ah? ¿Le gustó? ¿Le gustó, no? Voy a ayudar al joven Cristóbal con su nueva ilusión. Bueno, mejor así. Ay, yo sabía que esto iba a terminar mal. Señorita, ¿dónde la llevo? Como destino me sale la casa del frente. Ay, solo da la vuelta a la manzana, por favor. Intenso, es enamorado, ¿no? No, es mi enamorado. ¿Ah, no es enamorado? No. Y no volteé mientras me cambio, ¿ya? Zapazo. Cristóbal, ¿te volviste loco? ¿Cómo te encanta acosar a mis amigas, no? Primero Catalina y ahora Jenny. Ay, por favor. Jenny está años luz de Catalina. Es más educada, es más linda, es más mujer. ¡Cristóbal! Te he perdido en que te acerques a ella. No me puedes prohibir nada, Alicia. ¿Yo no? Pero ella misma ha dicho que no quiere nada contigo. Bueno, lo tomaré como un reto. Un par de semanas en redes sociales y ahí... ¡Cristóbal! No hay forma. No hay forma. ¿Y, chicos? ¿Cómo les fue? Ay, para tú también. ¿Qué pasa, hija? Cristóbal me pidió el auto para llevar a tu amiga a su casa. Me parece un lindo detalle para empezar una relación. ¡No! Están comenzando nada. ¿Cómo sabes? ¿No te gustaría tener a Jenny de cuñada? ¿Ya ves, Ale? Toda la familia me apoya. ¿Por qué tú no? Pensar que con un par de palabras podría acabar con todo este payasado. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Tranquila, hija. Si lo que Cristóbal necesita justamente es una chica linda, amable, fina. Como Jenny. Esa chica simpática y educada es ideal para esta familia. Ay, así. Mañana la invito al club. Gracias, Francesca, pero no creo que podamos. A ti no. A Jennifer y a Cris. Claro. Vamos los cuatro a jugar squash y después vamos a almorzar. Claro. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, Francesca. De verdad me gusta esta chica. Bien, hijo. Y si quieres, te vuelvo a prestar el auto para que... Esa va de mal en peor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salgo a las seis, ¿ah? Ya, arranca nomás. ¿Dónde dejé mis llaves? Ah, su madre se quedaron en el vestido. ¿Tu papá y doña Francesca también? Sí. Todos quieren que estés con Cris. Pero a mí no me gusta, no es mi tipo. Si al menos se bronceara, está todo pálido. Ay, Jimmy, deja de hacer bromas. Esto es serio. No sé cómo vamos a salir de este lío. Te dije que no era buena idea. No debiste transformarme. Ah, ¿yo? ¿Y tú por qué tendrías que estar tan encantadora, ah? ¿Qué es eso de andar sonriéndole a todo el mundo? Respétate un poquito, pues. Tienes que aprender a chutar a los hombres. Oye, ¿pero qué querías que haga? Si es mi primer día como mujer. No sabía qué hacer, pues. ¿Sabes qué? Ya se acabó esto de Jennifer, ¿ya? No, no, no me vuelvo a transformar nunca más. Diré a todo el mundo que me fui a vivir a otro país y que ya me fui. Tú no conoces a mi hermano. Hasta que no lo chotees no te va a dejar en paz. Oh, qué feo. ¿Cómo lo voy a chotear? Yo nunca he hecho eso. Ay, choteaste a Kimberly. Si no le rompes el corazón a Cris, no te va a dejar en paz, créeme. Ya. Dile para vernos mañana en el parque. Pero esto va a ser la última vez que me transformo, ¿ah? Se acabó. Sí, lo prometo. Ok, entonces así quedamos. ¿Alguna pregunta? Sí, una más. ¿Cómo me quito las malditas pestañas, ah? ¿Mañana en el parque? Sí, eso dijo Jenny. Quiero hablar contigo a solas. ¡Eso! Ya, ya, ya. Adiós a ti y no me hago ilusiones. Además, aprovecho y pedirle perdón por el acoso de ayer. ¿Acoso? Oye, tampoco exageres, ¿ah? Te pusiste un tensazo. Eso avienta a cualquiera. Bueno, parece que no, no. Me quiere ver en el parque mañana. ¿Y a qué más te dijo? Nada, nada. Jenny es muy reservada. Es perfecta. Tiene un... No sé qué, que me encanta. Ya, 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 ya. Suficiente. Sí, Cristóbal no comienza. ¿Qué pasa? ¡Ale, estoy enamorado! ¡Ale! Mañana le caigo. La más bella. La más bella. Ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé. Y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. La más bella princesa inalcanzable que todos desean. No hay en el mundo nadie como ella. Me tiene atrapado. No lo puedo evitar. No puedo escapar. Hoy le caigo. Ay, qué incómodo es el sostén. ¿Cómo las mujeres lo pueden usar todo el día? Uy, ya llegó. Mejor me apuro. Ay, qué lindo. Me trajo pilares. No viene. Y si Lese tenía razón. Y se cansó de mí por intenso. Ay, Cristóbal. La única chiva que te gusta y la friegas. Hola, Cris. Jenny. ¿Viniste? Sí. Cristóbal, tenemos que hablar. Sí, claro. Jenny, antes que te haga, quería pedirte perdón. Por ayer me porté como un imbécil y... Eso para ti. Son mis favoritas. Son mis favoritas. ¿Y los chocolates? Ay, mi amor. Quédate ahí, lista. A probar este. No quiero que esto termine antes de que empiece. Me pareces una chica increíble y... Y nada, quiero pedirte que me hagas otra oportunidad. Ay, Cris. Cristóbal, no me mires que me ruborizo, ¿ya? Y no sé qué decirte, porque... A mí en el pasado... Me han lastimado mucho. Dí que me perdonas. Y comencemos de cero. Claro que te perdono. Ay, chico, no seas goloso. Y yo... Jenny. Yoli, te presento... Ay, cariño, estás atorado. Mejor vas para una botella con agua y me traes una a mí también. Ya, con gas. Sí, lo que tú digas, lo que tú digas. Ya. Primo, ¿se puede saber qué estás haciendo con el joven Cristóbal? Espera un ratito. ¿Qué estás haciendo? Pensé que estabas enamorado de la señorita Alicia y ahora resulta que... No, no, primo, primo. Tranquilo, ya no es lo que parece. Entonces, ¿por qué estás vestido así? Porque su papá no puede saber que estamos juntos. ¿Quién es? ¡Alessia y yo! ¿Están juntos? Sí. ¿Me estás diciendo que la señorita Alicia y tú son enamorados? Sí, sí, desde la noche de Navidad. Es un secreto. Bueno, ya no, porque cada vez lo sabe más gente. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Por qué está vestido como mujer? ¿Por qué? Porque su papá no me pasa y no se nos ocurrió otra mejor manera de vernos. ¡Ay, qué tontería! Ahora, lo peor todo es que el joven Cristóbal está enamorado de ti. Bueno, de Jenny. Ahí viene. Me tengo que esconder. Jenny. Se tuvo que ir. ¿A dónde? No lo sé. Solamente se fue. Creo que estaba huyendo de usted. ¿Qué? ¿Por qué lo dices? No lo sé. Fue lo que me pareció. Julie, todo estaba perfecto hasta que apareciste. Voy a ir a buscarla. ¡Yenny! ¡Es joven Cristóbal! ¡Se fue por allá! ¡Yenny! Primo, tienes que terminar con todo esto. Es que le voy a romper el corazón. ¡No nos vemos! ¡No, no, no! Popo ¿Puede esto? No, no, no! No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.